¿La comida y el desayuno? No, bueno, pues que lo que hemos dicho es que no se estén ocupando en recuperar Chihuahua, que se ocupen en recuperar la seguridad para los chihuahuantes y recuperar un Estado próspero nuevamente. Requerimos y le urge a Chihuahua un cambio de estafete en el gobierno estatal. Ya es un gobierno, un sistema que yo lo que tenía que dar. Vamos a cumplir 12 años bajo la hegemonía priista y creo que los resultados saltan a la vista. Inseguridad, violencia, crímenes, asesinatos, en fin, creo que hace falta cambiar y creo que el PAN tiene los mejores hombres y mujeres que se los puedo poner a Chihuahua.